Tanto a Dago, tanto a Dago, el equipo, tal, tal, bueno, pues esto es fútbol y todos lo jugamos muchísimo. Y el rival a veces en nuestra vida que también está jugando lo mismo, o más que nosotros. Pero en este caso, en este caso, nosotros tenemos la obligación de llevar la iniciativa siempre en todos los partidos, de ir a ganar los partidos. Y a lo mejor, por querer ir tanto, tanto, resulta que luego nos desolgamos otras cosas.